Me dio mucho gusto encontrarme con jóvenes de verdad que ya me demuestran ser resilientes por estar acá y el hecho de elegir dedicar su espacio a venir a aprender, a desarrollar sus destrezas, pero además de los riesgos, pues claro, el proceso resiliente implica que identificaron recursos, recursos en ellos, fortalezas, recursos interpersonales y también contextuales, culturales, materiales. Algunos mencionaron cómo en esta semana y con este análisis del proceso de resiliencia también pudieron confirmar, por ejemplo, su vocación, cómo visualizan su carrera, cómo hoy están disfrutando mucho del reencuentro con nuevos amigos. Este bootcamp de verdad que les hizo darse cuenta de todos los recursos que tienen. Los veo que se van con mucha esperanza, mucho optimismo, viendo que definitivamente tienen esa capacidad de adaptación positiva, pero sobre todo de transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento. Principalmente creo que el problem solving es muy importante porque todo el tiempo nos estamos enfrentando a situaciones, verdad, que son incómodas y que de alguna manera necesitan ser resueltas, verdad, que básicamente es lo que definimos como un problema. Y para trabajar esto esta semana estuvimos trabajando dos estrategias o dos tipos de estrategias específicamente, las estrategias analíticas y las estrategias creativas o heurísticas. Y hoy trabajamos un problema que no habían tenido que enfrentar nunca antes, verdad, era la construcción de un artefacto o una catapulta para poder lanzar un objeto y ver quién lograba lanzarlo lo más lejos posible. Creo que ha sido un tiempo muy enriquecedor, verdad, y ellos pudieron explorar las dos aristas o las dos corrientes de las estrategias de problem solving. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.